Bueno, nuestra preocupación es que desde el septiembre del 2010 estamos por unas viviendas, 300 viviendas. Y quedaron en entregarnos las 52 viviendas el 20 de diciembre, en la cual todavía no están terminadas. ¿Y esa es la preocupación? Sí, esa es nuestra preocupación. ¿Y han averiguado o están en esa instancia? O sea, vinimos a hablar con la arquitecta Rojas, que es la que está a cargo de nuestras viviendas, y no se encontraba en la oficina. Vinimos a ver si se encontraba el señor gobernador y tampoco está. Nos dijeron que recién en febrero vuelve. Así que eso es lo que andamos haciendo. ¿Ven que el plazo ha superado de acuerdo a las expectativas que le habían prometido? Claro, ya superó cinco meses. No tiene respuesta. Y no tenemos respuesta. ¿Ya habían sido adjudicados? Sí, son 310 familias. ¿Cuál es la sensación que le deja esto a ustedes? De incertidumbre, totalmente. Imagínate que somos 300 familias a la espera de una vivienda de promesas incumplidas todavía. ¿Qué es crítico? Claro, la idea era recibirlas en septiembre, después en diciembre, y ahora, bueno, no sé cuándo. Ayer fuimos a recorrer el barrio en donde supuestamente nos van a entregar las viviendas y no están terminadas, ni siquiera con el techo. O sea que la incertidumbre de la gente es terrible. La idea es de que nos reciba el señor gobernador, que nos escuche, nos dé una solución. Y bueno, estamos acá esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!